Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en este nuevo video vamos a hablar de lo nuevo que nos trae Xbox Series X Hablamos del servicio EA Play que va a ser puesto a disposición dentro de poquísimo tiempo y vamos a ver que juego nos trae el EA Play Vamos a ver también como se ejecutan los juegos mucho más rápido con esta rapidez que tiene la consola Xbox Series X Vamos a ver la consola también físicamente lo que la competencia no lo hace Tiene vergüenza de su monstruo, bueno vamos a ver que sucede Toda esa info la vamos a resolver después de la intro de SiuGamer, comenzamos Hola que tal, muy bien, muy bien, den bienvenidos de nuevo otra vez aquí Vamos a empezar con toda la info de Series X Bueno, en este video que estamos viendo Series X mejora el rendimiento y los tiempos de carga con la retrocompatibilidad ¿Ok? Eso que quiere decir que Series X es una consola de nueva generación pero que no le da la espalda y no le cierra las puertas a los juegos de anterior generación Desde la primera Xbox, Xbox 360, Xbox One, todos los juegos tanto digitales como físicos van a poder jugar en tu nueva consola Xbox Series X versión con lectora ¿Ok? Bien, eso también va a llegar a las Series S, ojo, pero será la versión digital Si tú tienes ya comprado tu juego de anterior generación, eso lo puedes también hacer Pero hablamos específicamente de las Series X, ¿ok? El disco físico y todo lo demás Bueno, gracias a esta recompatibilidad no solamente es cuestión de que pongas el disco o descargues el juego ya comprado de anterior generación y lo juegues tal cual No, no, así no es, sino que el videojuego tiene mejoras Tiene unas mejoras increíbles ¿Ok? Por ejemplo, el videojuego como este título, a ver, acá por acá está, lo estaba buscando El Sekiro, el Sekiro Shadow Die Twice, ¿ok? Este videojuego muy bueno Funciona a 60 fotogramas por segundo, en vez de los regulares 37 fotogramas por segundo en una Xbox One X Estamos hablando de un juego de presente generación Un juego que va a poder jugarse también en una nueva generación, en una consola de nueva generación Y entonces automáticamente se vuelve un juego retrocompatible en una Series X ¿Y qué hace Series X con su inteligencia artificial? Pues le ofrece en mayor velocidad de fotogramas, a 60 fotogramas por segundo Esto es realmente muy bueno, ¿no? También tenemos, por ejemplo, juegos como Grand Theft Auto 4, que también sube a 60 fotogramas por segundo En Xbox One X era de 48 fotogramas por segundo El Final Fantasy XV funciona a 60 fotogramas por segundo En la Xbox One X normal funcionaba a 42 fotogramas por segundo Increíble, ¿verdad? Y hay juegos que su, digamos, su fotogramas, su velocidad está bloqueado Títulos con frame rate bloqueado Por ejemplo, No Man's Sky y alguno que otro juego más Pueden jugarse muchísimo mejor Actualmente están en 30 fotogramas por segundo Y se seguirá jugando también en la próxima generación a ese frame rate Pero, pero, ya posiblemente exista una actualización por parte de estos videojuegos No solamente de No Man's Sky, sino de otros videojuegos En donde se desbloquea y pueda jugarse a 60 fotogramas por segundo Pero, ya de por sí, si vemos estos juegos, como ejemplo Llámese el Grand Theft Auto 4, el Final Fantasy XV El Sekiro Shadow and Die Twice A 60 fotogramas por segundo Es decir, aumenta una calidad enorme ¿No? Aumenta su calidad enorme Si lo jugamos antes a 30, 37, 40, qué sé yo Pues sube a 60 O sea, no solamente de llevar el juego Y jugarlo como está, así, lo que se vea Y que el televisor ayude en el rescalado y qué sé yo No, sino hablamos también de velocidad de fotogramas por segundo Una gran mejora Y eso que sumamente estamos hablando de algunos títulos Porque hay más juegos en donde también va a tener esta capacidad ¿Ok? Bueno, ¿y eso es? ¿Se va a pagar por eso? ¿Eso es lucrativo? ¿Eso me va a tener un costo? Es gratis Ojo, es gratis Así que, a tenerlo en cuenta ¿Ok? A tenerlo en cuenta Este servicio es gratis Mientras Xbox muestra todas sus cartas y sus bondades Por ejemplo, vemos acá los youtubers Que ya tienen la consola física Y ya la están probando Con los juegos retrocompatibles Con la velocidad de carga de los juegos Es realmente espectacular O sea, la máquina ya la tienen en su poder Y pueden dar fe de sus bondades Pero la máquina Playstation 5 ¿Dónde está? O sea, ¿alguien la tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la muestran? Yo creo que aquí los responsables Tienen vergüenza de mostrar la Playstation 5 No hay otra explicación Tienen vergüenza ¿Por qué? Porque es enorme Y va a quedar muy mal parada Al reflejarse Con la contraparte Al ponerse ahí de frente Con la Xbox Series X Bueno Ese es problema de Playstation 5 Pero Grandísimo problema Porque los usuarios Ya han reservado la consola Sin saber que existe Y mucho menos Sin saber las bondades que tiene Mucho menos saber Su sistema de refrigeración No sabemos absolutamente nada Pero ya hay gente que lo ha reservado Y hay gente que tan fanática y extrema O hay gente pagada también puede ser Que convalida el nuevo precio de 80 dólares el juego No es que ahora los juegos cuestan más hacer Los juegos ahora cuestan más hacer Y entonces Tiene un costo Hay un presupuesto Cuesta demasiado hacer esta clase de videojuegos triple A O 4A Ahora se menciona el 4A Antes era triple A Nada más 4A Y por eso vale 80 Gracias Bueno Gracias 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 Cuando tenemos con la información De Xbox Series X Para qué Para saber pues en qué En qué está uno y en qué está otro Los mejores Hay mejores también bondades Por parte de la Series X Ya hemos hablado de la retrocompatibilidad Que va a estar muy bueno esto Muy bueno Ahora vamos a vermos de los tiempos de carga Por ejemplo Hay juegos Cuando nosotros poníamos nuestro juego Sea Playstation 4 o Xbox Xbox X Xbox One X ¿No? El juego se demora en cargar Y en ejecutarse Salir a jugar de una buena vez Entonces con esto de la velocidad Del disco duro La nueva velocidad de arquitectura El software El hardware Que se yo Esto va a cambiar Por ejemplo Tenemos a Call of Duty Warzone Que se demoraba en la One X 16 segundos Este 21 segundos Ahora se demora 16 El Red Dead Redemption 2 Se demoraba Un minuto 35 Para poder cargar y jugarse Un minuto 35 perdidos Multiplica todo eso Por todas las veces Que has puesto el juego Red Dead Redemption 2 Bueno Ahora te demorará 52 segundos Hay una gran diferencia El The Other Worlds Se demora 6 segundos 6 segundos Antes eran 27 The Evil Without 2 Se demora ahora 33 Antes eran 43 Sea of Thief Se demora 20 segundos En ejecutarse Y antes era Un minuto 21 Con la One X Por ejemplo Tenemos otro juego Por ejemplo Warframe Este videojuego gratuito Se demora ahora En ejecutarse 25 segundos Antes era Un minuto 31 Un minuto 31 Por ejemplo Ahora el Assassin's Creed Odyssey Se demora ahora 30 segundos En ejecutarse Y antes se demoraba Un minuto 7 El No Man's Sky Este videojuego Que siempre se actualiza De forma gratuita Y tiene muy buenos contenidos Ahora se demora En ejecutarse Un minuto 27 Antes se demoraba Dos minutos 13 Destiny 2 Este videojuego Que ya está disponible En el Game Pass Ahora se demora 43 segundos Antes se demoraba Un minuto 52 Por lo tanto Se han reducido Los tiempos de carga Prácticamente En algunos casos Más de la mitad Otros La mitad Y eso hace Que el juego Se ejecute Mucho más rápido Puedes entrar A jugar Mucho más rápido Ahora con estas Nuevas consolas De nueva generación Llámese Xbox Series X ¿Ok? Eso es importante Eso es importante Ahora Estas informaciones Ya están colgadas En la internet Yo no las estoy creando Por si acaso ¿Ok? Pueden averiguar En internet Esto se ha encargado CNET Se llama el portal IGN También ha hecho Lo mismo Ha hecho Sus mismas cuentas Por ejemplo En IGN Han probado El videojuego Control ¿Ok? O sea En IGN Y algunos otros Youtubers Ya tienen la consola Xbox Series Ya la están probando Por ejemplo Han probado Han probado El juego Control Y se demora En ejecutarse 54 segundos Antes Se demora 2.23 minutos 2.23 minutos El Fallout 4 Ahora se demora 22 segundos Antes 2 minutos 11 El Halo 5 Guardianes Para ejecutarse Ahora se demora 0.25 segundos Antes Era 1 minuto 7 ¿Ok? Esto es increíble Esto es Esto es muy bueno Hablamos de retrocompatibilidad Hablamos de velocidad Tiempos de carga Y esto es Muy bueno Así que esto Yo no lo estoy inventando ¿Ok? Esto yo no lo estoy inventando Y esto Está en el mundo Del internet Información Válida Por parte de CNET Y IGN Así que esto La verdad Es un gran paso Al mundo De la nueva generación Por parte De Xbox Series X Vemos pues que estos Youtubers afortunados Tienen ya la consola Ya la están probando Están probando con juegos De la presente generación Todavía no vemos juegos De la actual generación Que obviamente En su momento Se dará Y será espectacular De seguro De hecho que sí Pero vemos ya pues La calidad Que muestra Xbox Series X La potencia Que tiene Xbox Series X La velocidad Que tiene Xbox Series X Y todo esto Refrendado En una Consola consistente Con un diseño La verdad Minimalista Puede caer en tu Habitación Como si nada Y nadie se da cuenta Que existe Se confunde Con el ambiente Su color No es nada Diamativo Se oculta Es excelente Es muy bueno Y además Tiene pues esta capacidad De hardware Veloz Potente Y que es retrocompatible Su sistema de refrigeración Su velocidad Estamos hablando De una consola Realmente Que lo que vale Vale la pena Gastar en él Pero En Playstation 5 No vemos absolutamente Ni siquiera No se ha repartido A nadie No sabemos Si existe Si es una ilusión Si es sueño En fin A esto Vamos a sumarle El Game Pass Ok El Game Pass Es fenomenal Pero A este Game Pass Que ustedes ya conocen Ya he visto Varios comentarios En el mundo Del internet Que hay mucha gente Que ya se está Eh Digamos Tiene la mejor opción Y ha evaluado Y se está yendo Por una Xbox Series X En el futuro Otro va por una Series S Y dejan de lado La Playstation 5 Porque lo tenían En el primer bolo Como la primera opción Pero después de evaluar Porque primero es el hype Después viene ya Después de la resaca Del hype Viene ya pues este Vamos a tomar Compaño frío Vamos a pensar Vamos a calcular Este dinero No me lo voy a gastar Así nomás Me ha costado mucho Así que voy a invertir En algo que me dure Que sea mejor Que sea bueno Que en el futuro También se sea vigente Y que me den muy buenas Bondades técnicas Me den buenas prestaciones Y en esos apartados Xbox Series X Sale ganando Bueno Hay una buena noticia Bueno Ustedes ya la saben Ok Que a partir de Ya se ha confirmado La fecha Recuerdan que les dije Sobre el EA Play Recuerdan que el EA Play Iba a estar dentro De las Series X Ok Dentro del Game Pass Mejor dicho Y hablando con propiedad Sin coste alguno El servicio de EA Play Iba a fusionarse Con O iba a estar dentro Del Game Pass Ultimate Bueno Ya hay fecha A partir del 10 de noviembre Estará el servicio EA Play En tu Game Pass Sin coste alguno No se va a subir el precio O sea Van a haber Más juegos Que se van a incorporar A el Xbox Game Pass Ultimate Y a un precio ridículo ¿No? 10 dólares Hay ofertas de un dólar Por un mes Y es increíble Que exista gente Todavía Porque parece que todavía Piensa que es una pesadilla No se despiertan ¿No? ¿No? Y balbucea Y dice que Es el pobre Paz ¿No? Es increíble La verdad Que cada vez que dicen eso Vamos a ver Que juegos Hay en EA Play A partir del 10 de noviembre En el servicio Xbox Game Pass Ultimate Por ejemplo Acá está el Net for Speed Hits Este videojuego La verdad Uno quería probar Como era el Net for Speed Muchos decían Que era malo No te lo compres Es más de lo mismo Pero no lo vamos a comprar Lo vamos a tener Dentro del servicio Como si fuese Un Netflix Del videojuego No nos va a doler Nada Lo vamos a jugar No nos va a costar Mucho Básicamente nada Así que lo vamos a probar Lo vamos a jugar Y lo vamos a tener Cuando Y lo podemos jugar Cuando quiera Y lo vamos a terminar Cuando no hay la gana Así que todos estos juegos Van a entrar Por ejemplo Tenemos el Net for Speed Head Tenemos el FIFA 20 Tenemos todos los NHL Tenemos el Rocket Arena El Planta vs Zombies Tenemos Aten Este videojuego Muy polémico Yo tengo un amigo Que se lo compró Y después creo que lo tiene Ahí guardando polvo Entonces yo no me aventuré A comprar este Aten Ahora lo voy a poder jugar Entre comillas Gratis Sin la pérdida Sin la pérdida del dinero Hipotético Que hubiese gastado No me va a doler Aten Lo voy a poder jugar Al igual que el Net for Speed Hit Luego vamos a tener Este videojuego A Wait Out También un videojuego Este Medio así Interactivo Creo que es Una historia interactiva El Unravel 2 También Este videojuego fe Que tenía ganas de jugarlo Ahora lo voy a tener Lo voy a tener El Border Paradise Remasterizado También lo vamos a tener Que más Que más Que más A ver Que nos va a dar Gameplay A ver Nos va a dar El Battlefront 2 El Net for Speed Big Bat Este también Es otro nuevo título De la saga Net for Speed Gratis O sea Entre comillas Gratis Por el mismo precio Luego tenemos El Mass Effect Andromeda Este videojuego Va puleado Por la crítica Por sus constantes Bugs Y todo lo demás Pero no deja de ser Un videojuego agradable Y que no nos va a costar No nos va a costar nada Es como que Te regale el juego Pero Pero yo que he hecho He hecho algo bueno Si, si Eres suscriptor De Game Pass Ultimate Y tienes derecho A jugar los videojuegos Que Microsoft Le dé la gana poner Y no te preocupes Por el precio Nosotros nos encargamos De todo Mass Effect Andromeda Titanfall 2 Este videojuego Me han dado Muy buenos comentarios Dice que es muy bueno Pero no me aventuré A comprarlo tampoco Ahora lo voy a poder jugar Titanfall 2 El Mirror Age Catalix Todos los FIFA El Unravel primero El Battlefield primero Que más Que más Que juegos más El Net for Speed El clásico La primera entrega El Battlefield Hardline El Dragon Age Inquisición Aquí está El Titanfall primero El Madden 15 El Net for Speed Rivals El Battlefield 4 El Crisis 3 El Crisis 3 También va a estar acá El Dead Space 3 También Luego que más tenemos Tenemos el Dead Space 2 El Dead Space Inquisition Creo que esta es una Esta es una Una película Creo Bueno no sé Ya se verá en su momento El Mass Effect 2 El Dragon Age El Dead Inferno Ojo El Dead Inferno Y que más A ver El Dead Space La primera entrega Bad Company El primer Crisis El Mass Effect El Mass Effect El Black Y todos estos juegos O sea Y lo demás Que haga Electronic Arts También aparecerán aquí En el Game Pass Ultimate Increíble ¿verdad? Todo esto a partir Del día de noviembre Prácticamente En la fecha de salida De la Xbox Series X Y la Xbox Series S Increíble ¿verdad? Increíble Pero Tranquilo Porque todavía Tengo más sorpresas Todavía tengo más sorpresas ¿Y cuál es esa? La llegada de Doom Eternal Sí La llegada de Doom Eternal ¿Recuerdan que? Recuerdan pues Gratos recuerdos ¿no? Que Microsoft Compró Cinemax Y dentro de Cinemax Hay un montón de estudios Y dentro de esos estudios Está Bethesda ¿Y Bethesda qué hace? Doom Y el último juego Que ha hecho ha sido Doom Eternal Y este videojuego También llegará A Game Pass Ultimate ¿Cuándo? El primero de octubre Ya falta poco La semana que viene Primero de octubre Se incorporará Al Game Pass Ultimate Uno de los primeros juegos ¿no? De esta adquisición De estos estudios Y va a llegar Por la puerta grande Doom Eternal Yo también pensaba Comprarme el Doom Eternal Estaba a punto de comprarme El Doom Eternal No lo hice Felizmente Algo pasó No lo sé Algo pasó Y luego vino la noticia Esta y digo Me ahorré 60 dólares Y me ahorro un montón De dinero con los juegos De EA Play Que se van a incorporar El 10 de noviembre Y ahora miren También me ahorro 60 dólares En el Doom Eternal Que también estará disponible En el Game Pass A partir del primero de octubre Señores Esto es increíble Tenemos Game Pass Tenemos EA Play Tenemos Doom Eternal Tenemos retrocompatibilidad Tenemos 60 fotogramas por segundo Tenemos rapidez Tenemos Tenemos todo ¿No? Tenemos todo Y no es necesario No es necesario Por ejemplo Irte a las series X Para jugar Doom O sea Con tu servicio Game Pass Lo puedes jugar en Xbox One normal Ojo El Game Pass El Game Pass No es intergeneracional Digo El Game Pass No es de nueva generación El Game Pass Se puede jugar En PC En tu Xbox actual En tu próxima Xbox Series X En tu próxima Xbox Series S Así que No hay problema con eso Puedes jugarlo en la nube Puedes jugarlo en stream Puedes jugarlo en tu celular Puedes jugarlo en tu tablet Así que Eso es Un gran aliciente Para la gente Usuario De Xbox ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte al servicio De Xbox Game Pass Ultimate Si no quieres comprar una consola Y te vas y te suscribes A el servicio en PC Normal Microsoft no se hace problema Está bien ¿No quieres la consola? Bueno ¿Pero quieres jugar El juego del Ultimate? Suscríbete En tu computadora En tu PC de escritorio Ya está En tu PC Gamer Listo Y si no Te puedes comprar tu Xbox Series X No hay ningún problema Para todo hay solución Para todo hay solución Pero hay algo que Xbox Y Game Pass Ultimate Y Microsoft No han creado Y creo que eso sería imposible Y no lo tenemos El día que se cree eso Sería una revolución Para la humanidad ¿Y eso qué es? Es el tiempo No nos da tiempo Tantos juegos Que nos da Xbox Con estos servicios Y nos falta tiempo Tiempo es Va a ser el único detalle El único problema Para poder terminar Todos los juegos Que se nos vienen Todos los juegos Que se nos vienen Muy bien señores Esto es Xbox Series X Esto es Xbox Series S Se muestra La gente ya Los youtubers afortunados Ya lo tienen Las empresas ya lo están trabajando Ya lo están probando Ya están mostrando Están dando sus artículos Positivos Todo Hablan bien Estamos entonces Con los ojos abiertos Tenemos información fresca Tenemos información directa No se oculta nada Todo está despejado No hay triquiñuelas No hay engaños No hay publicidad engañosa No se dice una cosa por otra No se omite Por culpa de uno Y se omite otras cosas Y se engaña No, no Acá no Acá todo es Honesto Todo es De frente Todo es directo ¿Y qué pasa con Playstation 5? No pasa nada No sabemos Si la conciencia existe Porque solamente La hemos visto En un render De computadora Render de computadora Nada más Nada más ¿Qué estarían pensando Los usuarios Fanáticos De Playstation 5? Todos los días Pensarán y dirán Hoy habrá una noticia buena De Playstation 5 Y luego Transcurre el día Y no hay ninguna noticia buena De Playstation 5 Hoy se presentará La consola física Y un youtuber famoso Lo presentará Y no hay nada Solamente render Retrocompa de vida Solo con Playstation 4 Nada más Game Pass No es solamente El Plus Collection Y eso Increíble ¿Verdad? Ah y además Obviamente Pues la consola Está capada Técnicamente Es inferior A la Series X Y el tamaño Bueno Podemos dejar De lado el tamaño ¿Ok? Que es muy grande Y todo lo demás Pero ¿Por qué no la muestran? No sabemos por qué Parece Y como vuelvo a decir Le da vergüenza Va a quedar Muy mal parada Pero esto es inevitable Cuando lleguen Las consolas Eso va a ser inevitable Sabemos de las políticas De Sony En este momento Con su juego De 80 dólares Capados Los juegos Que no llegan Técnicamente A un nivel superior De nueva generación Y la gente Ya está haciendo Comentarios Está diciendo Que la Xbox Series X Es una consola De gama alta La Xbox Series S De gama media Y la Playstation 5 Una consola De gama baja A eso Ha llegado Las conclusiones De los propios Gamers Increíble ¿Verdad? Increíble Muy bien Vamos a tener Estar atentos A más información Positiva Y negativa También Pero todo Últimamente Es positivo Por parte de la gente De Xbox Para más información Del mundo Que te apasiona El nuevo videojuego No olvides suscribirte En mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video